Y yo que paso, estamos aquí con Mission Crain y vamos a traeros los cambios para la temporada 2016 de Graves. Tiene bastantes cambios. Dentro mirad esos iconitos que tiene aquí encima de la cabeza. Sí, son dos balas, dos balas de escopeta. Ahora va a tener una mecánica de escopetero bastante buena. El rango que tiene ahora mismo Graves es 425, no sé si ha cambiado. Y vamos a ver la pasiva. La pasiva de destino, como veis, tiene tres efectos. El primer efecto es que como tenemos una escopeta, pues tenemos dos ataques básicos y luego tenemos que recargar. La velocidad de ataque reduce un poco el tiempo de recarga y muchísimo el tiempo entre los dos escopetazos. Luego también tenemos que los ataques disparan cuatro balas, cuatro, ocho, perdón, si son disparos críticos. Y las unidades reciben 83% de daño, más 28% por las balas adicionales. Y luego tenemos básicamente Backshot que dice que las balas no atraviesan las unidades. Y que los no campeones, que son alcanzados por varias balas, se empujan hacia atrás. Vamos a verlo. Eso de que se empujan. Sí, ahí lo habéis visto que realmente se empujan. Ahí lo habéis visto otra vez. Pues está muy gracioso como se empujan. Muy bien. Vamos a ver ahora las habilidades que tenemos un cambio... Uy, coño. Lo metí ahí en el escopetazo. Vale. Tenemos ahora la Q, que dice que disparamos una bala de pólvora que hace 60 de daño físico a los enemigos en una línea. Y después que a los dos segundos, o al colisionar con una pared, pues esa bala detona haciendo taca de daño y volviendo hacia Grace. Vamos a verlo, mira. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Ahora lo voy a hacer otra vez cuando tenga el cooldown. Esto es lo de la escopeta, como veis. Y que tarda tiempo en recargar, mirad. ¿Veis? Estupendo. Vale. Lo de la Q vamos a tirar otra vez porque no va a quedar muy claro lo de que vuelva hacia Grace porque no es así. Me refiero a que vuelva en general. Muy bien, la W. Es la habilidad de toda la vida. Punto. No tiene más. En cuanto a la E, sí que está cambiada. Y la E dice que da Shea en una dirección recargando una bala y te da un efecto durante 4 segundos que se llama True Grip. Y dice que los ataques básicos bajan el enfriamiento de la E en 0,5 segundos. Y contra los no minions también refresca el True Grip. ¿De acuerdo? Con lo cual contra campeones a la que tiramos una E, pues siempre estaríamos bajando el enfriamiento de la E. ¿Qué más hay que decir? Ah, pues sí. Que cada bala de la E, cada bala de un autoataque baja el enfriamiento a 0,5 segundos. Es decir, si damos un disparo crítico con 8 balas, pues bajaría el enfriamiento a 4 segundos. ¿De acuerdo? ¿Qué más hay? Pues True Grip también te da 10 de armadura y de resistencia mágica acumulable 4 veces. Como vemos, básicamente el estilo del señor Grey ahora va a ser estar a melee siendo un nota que pega a distancia. Pero literalmente, ¿eh? Vamos a verla, a ver cómo funciona. Y mira, voy a dar los dos escopetazos. Uno, dos. Ahora uso la E. Y tengo el tercer escopetazo. Recargo. Mirad, aquí sigue estando lo de True Grip. Y sigue bajando el enfriamiento, como veis. Estupendo. De hecho, lo sigo teniendo ahí. Y contra los bichos de la jungla también lo tendría, ¿eh? Porque recordad que son no minions. Como veis, ahí está. Bueno, ¿qué más tenemos que enseñaros? La ulti, pero la ulti en verdad no cambia mucho. Si me dejan de seguir los bichos, cuando ustedes queráis. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Pues la ulti es lo que es. El escopetazo este es el mismazo que de hecho te pone el rango ahí máximo, incluida la explosión. Eso está muy bien. Que te lo diga. Porque, a ver si se está quieta la puta vain. No se está quieta. Pero bueno, podemos hacer así. ¿De acuerdo? Pues bueno, comentadme qué os parece la nueva mecánica de Grey. A mí me parece muy interesante un campeón que realmente, gracias a lo de que... A lo de que mientras más cerca esté, más bala puede pillar el enemigo. Pues está súper interesante. Un campeón AD Carry que tiene que estar lo más cerca posible. Vamos a enseñaros los escopetazos críticos. Que si no, no me quedo tranquilo. Ahí están los normales, supongo. Oh no, no, no. Ahí alguno de esos ha sido crítico. Vamos a verlo ahora. Por aquí mejor. Contra algún bicho... ¡Tomo! ¡Lol! ¿Habéis visto que son súper anchos? La polla, chaval. Increíble. ¡Joder! ¡Madre mía! Pero claro, recordad que cada bala entonces no... No hace daños críticos, sino simplemente es que son más balas. ¿Vale? En fin, espero que os haya gustado. Online favorito y tal, ya sabéis que ayuda un montón. La mecánica de la Q no me gusta en verdad. Pero bueno. Comentadme a vosotros qué os parece este cambio de habilidades. El cambio de la escopeta a mí me parece también sublime. Eso es la polla en verdad. Cualquier cosita, arroba que me he hecho un crane y venga, que nos vemos.